...que tiene un juego muy asociativo y le damos la bienvenida a este club, a esta Real Jaén, tiene muchas adquierencias en tercera y en su segunda B y os dejo con él para que le hagáis las preguntas que queráis. Bueno, la verdad es que teniendo otras ofertas de tercera e incluso alguna de segunda B, cuando me llamaron no me lo pensé porque bueno, todo el mundo sabe lo que es el Jaén, la masa social que tiene, todo lo que mueve y lo que conlleva a jugar aquí y bueno, espero que pronto vuelva a la categoría que se merece. ¿Pero ya el Jaén, equipo de ciudad, equipo que además iba a ser un club de categoría, no sé si, debe ser un espejo para mí, evidentemente tiene una... un club añadido, ¿no? Sí, como ya te he dicho, el Jaén es un club muy grande, un club histórico con casi 100 años de historia y bueno, sí que es cierto que estamos haciendo equipos para competir, para ascender o para pelear entre los tres primeros. Eso es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿qué te parece a ti la plantilla? Conocemos a muchos de tus compañeros, he estado el año pasado contigo, pero no sé, ¿del resto qué conoces y qué te parece lo que te estás confederando? Sí, he tenido la suerte de jugar con muchos de ellos y la verdad que me parecen de los mejores buenos. Creo que muchos son de superior categoría, conmigo jugué en segunda B en el Secuélago, también he jugado contra Ángel, portero, y la verdad que son jugadores pues muy experimentados, con mucha capacidad para jugar en categoría superior y bueno, esperamos conseguirlo. ¿Por qué pasó que la presión que metes en el Tortaja no va a ser la presión que va a estar aquí? ¿Eso supongo que lo fue? No, la verdad que yo vine aquí a Jaén cuando jugamos con el Huetortaja y ver 3.000, 4.000 personas en la grada y nosotros en Huetortaja no se mueve ni la mitad de gente que mueve el Jaén, es un club mucho más humilde, con mucho menos presupuesto y con mucha menos masa social. Entonces, bueno, al final tenemos que ir todo a una con el equipo, con la afición y bueno, la presión al final pues es algo que es bonito pero a la vez difícil. Claro, mucha gente viene del centro del campo, ¿no? Por lo menos con lo que estamos viendo, ¿no? Estás tú, estás Juanma, estás Mario, estás Cervera, más. O sea, muchísima gente tiene mucha competencia, ¿no? Sí, al final la competencia tiene que ser sana. Una vez que entramos en el equipo tenemos que ir todo a una. Yo, porque venga de Germán, tengo que demostrar cada día que tengo que jugar o que puedo jugar. El fútbol no tiene memoria, el fútbol es ahora y Germán lo que tiene es que no se casa con nadie. Juega el que esté bien, el que no esté bien, da igual de dónde venga o cómo te llaman. Si algo le ha ido bien en los equipos es precisamente eso. Entonces, bueno, que haya competitividad es bueno porque no tienes tiempo para relajarte. La temporada es muy larga y ahora con Copa del Rey y todo eso. Entonces, tenemos que estar todos a una y todos 100% preparados. ¿Es bueno la exhalación de la mano del entrenador por ser tu entrenador? Bueno, para mí no hay que ser tampoco hipócrita. Y bueno, que el entrenador tenga esa confianza en ti es bueno. Pero a la vez siempre habrá comentarios, siempre habrá rumores que se juega por el entrenador. Pero bueno, yo tengo que demostrarlo, tengo que dar la confianza que se me ha dado a mí y yo dar la misma a toda la gente que ha confiado a mí. ¿Firmas solamente para ser temporada? Yo he firmado solo una temporada. Ahora vas un poquito para que no te conozca en este caso. Hablanos un poco de tu carácter. ¿Cómo te definís? Bueno, yo soy un medio centro ofensivo con buen golpeo a balón parado. Siempre en los equipos en los que he estado nunca una de las cosas que me ha gustado para venir aquí es porque me gusta mucho tener el balón, me gusta mucho asociarme con los compañeros, puedo jugar también de media punta y bueno, características pues básicamente eso. Un medio centro ofensivo atacante. ¿Qué te parece el grupo en este caso? ¿No es el grupo no menos que se está confeccionando? Porque este año no hay quizás los dos mejores equipos del año pasado, tanto Madreño como Almería B, ya no están. Imagino que habréis una posibilidad. Bueno, al final competir contra equipos filiales es mucho más complicado que si no están. Ahora que no están, pues bueno, independientemente de que estuviese o no, el Jaén es un equipo que tiene que estar entre los cuatro primeros, un equipo que tiene que ascender por todo, por presupuesto, por la ficción, por equipo. Pero creo que para mí el grupo nueve es uno de los más competitivos que hay porque he tenido la suerte de poder jugar en otros grupos, en el grupo de Castilla-La Mancha y eso, y me parece un equipo muy competitivo porque te gana cualquier equipo, no te puedes relajar. Nosotros el año pasado jugándonos el play-off contra un equipo prácticamente descendido, empatamos nuestro campo, que por ahí se te van los partidos. Al final tiene que estar metido toda la liga entera porque cualquier mínimo detalle se te va. La plantilla que se está confidenciando, Fran, el objetivo es el primero, ¿no? Sí, sí, claro. Nuestro objetivo es, sabemos que no va a ser fácil porque, bueno, al final todos los equipos juegan, pero sí, nosotros tenemos que ir a lo nuestro, a quedar primero y a intentar competir todos los partidos. Una vez que están las plantillas ya prácticamente cerradas, incluida la de FEM, ¿tú crees que tenemos la mejor plantilla del grupo nueve? Hombre, yo creo que por lo que se está fichando, la gente que viene y aparte la gente que ha renovado, yo creo que sí. Hay muchos jugadores que han jugado play-off, otros vienen del Málaga, Ángel que viene del Valencia, son gente muy experimentada, con mucha capacidad para poder ascender. Yo creo que sí, que sin duda el Jaén está haciendo a lo mejor plantilla. ¡Gracias! Gracias.